LLUVIA Roberto Bolaño Llueve y tú dices, es como si las nubes lloraran. Luego te cubres la boca y apresuras el paso. ¿Como si esas nubes escuálidas lloraran? Imposible. Pero entonces, ¿de dónde esa rabia, esa desesperación que nos ha de llevar a todos al diablo? La naturaleza oculta algunos de sus procedimientos en el misterio, su hermanastro. Así esta tarde que consideras similar a una tarde del fin del mundo, más pronto de lo que crees, te parecerá tan solo una tarde melancólica, una tarde de soledad perdida en la memoria, el espejo de la naturaleza. O bien la olvidarás. Ni la lluvia, ni el llanto, ni tus pasos que resuenan en el camino del alcantilado importan. Ahora puedes llorar y dejar que tu imagen se diluya en los parabrisas de los coches estacionados a lo largo del paseo marítimo. Pero no puedes perderte.